Vienen cambios al sistema de inmigración de los Estados Unidos. ¿Estás preparado? No sabemos ni cuándo ni cómo llegará una reforma migratoria, pero sí sabemos que lo más probable es que se pondrán restricciones para personas que piden a sus familiares. Si usted no ha pedido la residencia para sus familiares, necesita hacerlo. Por favor, no espere. ¿Cómo funciona la solicitud de residencia estadounidense a un familiar extranjero? El formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, se presenta por ciudadanos o residentes legales permanentes para atraer a sus familiares. Tanto residentes como ciudadanos pueden ejercer este derecho siempre y cuando la solicitud aplique a padres, cónyuge o hijos. Si la petición es aprobada, la Acción Ejecutiva Migratoria del 20 de noviembre del 2014 permite que algunos beneficiarios que ingresaron o están indocumentados pidan el perdón provisional. Si la petición es aprobada, la Acción Ejecutiva Migratoria del 20 de noviembre del 2014 permite que algunos beneficiarios que ingresaron o están indocumentados pidan el perdón provisional 601A para salir del país, hacer el trámite, consultar y recibir la residencia permanente. Los inmigrantes que pidan el perdón 601A deberán demostrar dificultades extremas que sufrirán sus cónyuges o padres ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales si la exención no es concedida. En el caso de hijos pidiendo a sus padres si el padre entró a Estados Unidos indocumentado, el hijo estadounidense no puede pedirlo, a menos que el peticionario sirva en las Fuerzas Armadas o el padre haya ingresado antes del 30 de abril del 2001 y esté protegido bajo el amparo de la Sección 245I de la Ley de Inmigración. Si el padre del ciudadano entró legalmente pero no tiene un permiso de seis meses o entró con una tarjeta de cruce fronterizo, es un impedimento para la residencia legal permanente. Personas que hayan cometido delitos deben visitar la página de USCIS para saber cuáles impiden el proceso con el formulario I-130. Si le gustaría comenzar su aplicación, llame hoy al 405-272-9393 para hacer su cita. Gracias por ver el video.